Si me ven, si me ven, voy camino de bebé, si me ven, si me ven, voy camino de bebé, con mi cuartico, voy cantando mi burrito, voy cantando mi burrito, voy cantando mi burrito, voy cantando, si me ven, si me ven, voy camino de bebé, si me ven, si me ven, voy camino de bebé, Ya va, ya va, ya va Es igual liso, eh Es igual liso, eh Mira, y él está bailando. 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 Mira, y él está bailando.